El pasado fin de semana, con la presencia del Director Nacional del Sistema General de Regalías, se inauguró la pavimentación de la vía que comunica al Centro Poblado Puerto Jordán con el Centro Poblado de Filipinas. En nombre de Dios, agradecerle a Dios en primer lugar, segundo, al Gobierno Nacional, a usted, doctor Ávila, como Director Nacional de Regalías, por tener la iniciativa de poder invertir unos recursos acá, en este sector tan importante, el Departamento de Aracu, en el sector productivo, que le permite transformar la calidad de vida de los habitantes. Por eso, esto es construir la paz y por eso, eso es trabajar de la mano, usted Nelson, como reincorporado, que esto le cambie a la vida a ustedes y, por supuesto, invitar a todos los que están en este momento delinquiendo a que regresen a la sociedad civil. Esto, el Estado colombiano está muy atento a servir la cadena. Muchas gracias. El alcalde del municipio de Araujita, Telibar Torres, dio a conocer los ejes viales de este sector, de su municipio, y sobre todo allí se encuentran los excombatientes de la FARC. Básicamente, la existencia de este eje vial, lo que es el anillo vial de Puerto Jordán, Filipinas, las cruces, pues tiene como objetivo fundamental es darle el cumplimiento a esos acuerdos que hubo con ellos en el marco de la semana pasada. Por eso, se demuestra el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional. El Director Nacional del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila Silva, también dio algunas recomendaciones sobre la presentación de los proyectos al Sistema Paz. Estamos gestionando con OCAT Paz, regalías, recursos del petróleo para invertir también aquí en Arauca. Eso lo hemos venido haciendo en todo el país y queremos que también aquí en Arauca podamos tener como esa grata oportunidad. Y insisto, afortunadamente tenemos un buen interlocutor con el departamento, que es el gobernador, el doctor Facundo, que ha venido haciendo un trabajo de la mano con TNP, Planeación Nacional, con la Dirección de Regalías que presido, y con el mismo Gobierno Nacional para garantizar que esto llegue. Porque estos proyectos son bien complejos. Poner de acuerdo a todo el mundo, Santa Fe, usted sabe lo que eso demanda. Hay gente que dice, no, que por qué la vía no la pone más hacia un lado o hacia el otro. Que sería más alta, más baja, que ya hace falta un puente, una batea. Pero bueno, lo cierto es que hoy hay una vía transitable, hay unos beneficios claros y es que se invirtieron 21 mil millones de pesos con la interventoría y demás y se logra una vía transitable donde los campesinos están pudiendo sacar sus productos y donde se está viendo también la paz con legalidad. Es un proceso, esto no es de ya, pero estamos dando pasos hacia eso y yo pienso que se está logrando. Los funcionarios del Gobierno Nacional y Departamental y Municipal se desplazaron el fin de semana a esta importante vía y se inauguró como lo tenía previsto el Gobierno Departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!